Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Morte. En esta ocasión veremos cómo tener una conexión con la Santa Morte. Si quieres tener una relación más cercana con la Santa Morte, una conexión más fuerte con ella, no necesitas rituales, ni pactos, ni que otra persona intervenga para ello. Los puntos que te diré a continuación te podrán ayudar a conectar más y mejor con la Santa Morte. Así que comencemos. Tener fe. Empecemos por lo básico. Para tener una conexión fuerte con la Santa Morte, primero debes tener una fe fuerte, inquebrantable, a prueba de dudas. Y si llegan las dudas, en ese momento pedir perdón a la Santa y orar para combatir esas dudas con la oración. Y así fortalezcas tu fe. Cuida tu fe. No permitas que entre en dudas. Si dudas que la Santa Morte te puede ayudar, ¿cómo quieres que te ayude? También no debes comparar tu fe con la de ninguna otra persona. A esto me refiero a que hay personas que se comienzan a acercar a la Santa o tienen algún corto tiempo rezándole y toman como parámetro a otras personas que ya han recibido los milagros de la Santa Morte. Y por esta razón, su fe flaquea. Cuando ven que en sus vidas no pasa lo mismo que pasó con otras personas, seas nuevo o viejo en el culto, vive tu propia experiencia con la Santa Morte. Vive tu propia fe. No la compares a la de nadie más. No esperes tener la misma experiencia con la Santa Morte que otra persona, porque cada persona tiene una conexión distinta, una relación diferente con la Santa Morte. Y esta dependerá de la fe que le tengas. No tenerle miedo. Acércate a la Santa Morte sin miedos. Olvida lo que te dice la gente. No dejes que los comentarios de nadie te alejen de la Santa Morte y de la posibilidad de experimentar su gran poder en tu vida. Acércate a la Santa sin miedos. Adéntrate en el culto a la Santa Morte y déjate ir como gordito en tu bogán, tú flojito y cooperando. Que si la Santa Morte llegó a tu vida, fue porque te quiere ayudar. No le tengas miedo. Déjate ayudar por la Santa Morte. Descubre por ti mismo lo poderosa y milagrosa que es la Santa Morte. Y no dejes que las habladurías de la gente y sus mentiras te provoquen miedo y te alejen de la posibilidad de tener una nueva vida en la Santa Morte. Agradece. No solo pidas. Lo que más escucharás en este canal es siempre, siempre de los siempres, sea agradecido con la Santa Morte. Repito, siempre de los siempres, siempre, 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 sea agradecido con la Santa Morte. No solo le pidas, agradece que llegó a tu vida, agradece que le puedas rezar, agradece todo lo que ya ha hecho por ti y todo lo que hará. También aprende a confiar en su sabiduría y en su voluntad. Cuando ese algo no llegue como querías o tarda en llegar, recuerda que la Santa Muerte siempre te dará lo mejor. Por eso mismo siempre debes agradecer a la Santa Muerte. No me cansaré de decir esto. Un corazón agradecido es la llave de la abundancia. Así que no solo busques a la Santa Muerte para pedirle, sea agradecido. Y por ese simple hecho de dar las gracias sinceras, verás que todo lo demás llegará sin que se lo tengas que pedir. Sea agradecido. Siempre de los siempres de los siempres, sea agradecido. Nunca te canses de agradecer. Por mucho que agradezcas, por muchas ofrendas que le des, nada nunca será suficiente para agradecer a la Santa Muerte todo lo que hace y hará por ti. Ayuda a los demás. Si quieres tener una conexión fuerte con la Santa Muerte, sea humilde y ayuda a otros a acercarse a la Santa. Si alguien tiene preguntas sobre su culto, no te burles de sus preguntas. No le ocultes información. Comparte tus conocimientos. Sean pocos o muchos. Sé un ejemplo para los demás en cómo vivir la fe en la Santa Muerte. Ayuda a aclarar sus dudas. Ayuda a quitar sus miedos. Ayuda a que los demás sepan que la Santa Muerte no es mala ni vengativa. El secreto definitivo para tener una conexión con la Santa Muerte lo veremos en este punto. El secreto definitivo para tener una conexión fuerte con la Santa Muerte es pausa para generar suspenso. El secreto definitivo para generar una conexión fuerte con la Santa Muerte es... Eso lo veremos después de esta pausa comercial. No es cierto. Ya en serio. Lo único que tienes que hacer para tener una conexión fuerte, una relación cercana con la Santa Muerte es orar, rezar. Ya sea que lo hagas con tus propias palabras, con oraciones que encuentres en internet, con videos de YouTube, en especial las oraciones de este canal, como quieras. Pero hazlo con la convicción de que la Santa Muerte te escucha. Rézale a la Santa Muerte. Órale a la Santa Muerte. Como quieras. A la hora que quieras. Las veces que quieras. Pero hazlo con la confianza. Con la certeza de que te escucha. Con la fe al 100% en la Santa Muerte. Cuando dedicas un momento de tu día exclusivamente para orar, para rezar a la Santa Muerte, notarás la diferencia. Notarás esa conexión con la Santa. Notarás esa cercanía. Notarás su presencia. Pero para ello, debes tener un tiempo exclusivo. Que dediques a la Santa Muerte sin que nadie te interrumpa. Sin que tengas prisa por terminar. Sin que la oración sea algo mecánico o un mero trámite. Para orar, para rezar a la Santa Muerte, debes olvidarte de todo a tu alrededor. Ya sean 5, 15, 30, 60, 1000 minutos. Lo que sea que dediques a orar, a rezar. Pero que sea un tiempo de calidad. Por medio de la oración, vas a conectar con la Santa Muerte. Vas a fortalecer tu fe. Vas a quitarte los miedos. Aprenderás a agradecer y hasta ayudar a los más. La oración es la clave. Es el secreto máximo para tener una conexión fuerte con la Santa Muerte. Ahora dime, ¿tú qué aconsejarías para fortalecer la conexión con la Santa Muerte? Déjalo en comentarios. Gracias por ver este video. Y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.